En el día de ayer, fuimos acusados de que el Partido Revolucionario Dominicano estaba boicoteando la posibilidad de aprobar la ley de partidos políticos. Y en principio me sentí bien porque eso me obligó a pensar que nosotros tenemos tanta capacidad y tenemos tantos votos aquí en el Congreso que somos capaces de boicotear un proyecto de ley que se ha convertido en una necesidad nacional. O somos muy poderosos, decía yo, o el que dio la información habló mentira y con esa mentira trata de esconder la realidad de lo que está sucediendo con la aprobación de la ley de partidos políticos. En primer lugar, el pueblo tiene que saber, y yo le voy a dar copia a ustedes, de cuál ha sido el último tranque que ha tenido la ley de partidos políticos. Única y exclusivamente un párrafo en el que un grupo entiende que un organismo específico de cada partido debe decidir el método y la modalidad de elegir a los candidatos y otro que entienden que solo ese párrafo debe decir que el partido decida. Ese es el tranque. Con relación a si somos vicepresidente o no de la Comisión Especial, también tengo copia del acta del 18 de marzo, donde se conformó el bufete directivo de la Comisión, en la que el presidente que hoy niega, el que yo soy vicepresidente, votó a favor de que nosotros fuéramos el vicepresidente, igual que fuera el colega Víctor Leaza, secretario de la Comisión. Al final, la verdad resplandece y la mentira nunca llega tan lejos.